Elige un color y descubre si estás atrayendo dinero a tu vida y tienes la posibilidad de ser rico. ¿Sabías que el universo está compuesto de energía y que cada color tiene una vibración única, única, exclusiva de ese color, que puede influir en nuestro campo energético y atraer lo que deseamos? En este video, exploraremos a profundidad la conexión entre los colores y cómo puedes utilizarlos estratégicamente para atraer dinero a tu vida. Bien, elige tu color, observa con atención los siguientes colores, morado, azul oscuro, azul claro, verde, rosa, amarillo, naranja y rojo y elige tu color favorito. Deja que tu intuición te guíe hacia el que más te atraiga en este momento. Ahora, no el que te gusta más a veces ponerte en la ropa, esto no, el que te atraiga en este momento. Tú miras los colores y dices este y ese es el que va a definir tu futuro económico. Vamos a más detalles, te voy a explicar cada uno de los colores, ¿te parece? Te voy a explicar cada uno de los colores, escúchalos todos, todos porque es importante, porque no solo tiene que ser uno, de repente te gustan dos, te gustan tres, pues escucha todos, todos porque todos pueden influir en tu futuro referido al dinero, ¿vale? Vamos a empezar con el morado y blanco. Esos dos colores, bien veas morado blanco, veas morado con blanco, veas solo blanco, veas solo morado. Estos colores representan una vibración muy alta, te lo digo de partida. Ya significa vibrar al nivel ese que nosotros deseábamos, ese nivel que necesitamos vibrar para estar conectado con lo bueno de la vida, como el amor, la salud, el dinero, etc. Esto, sin duda alguna, significa también una fuertísima conexión espiritual. Por eso esos colores están asociados a básicamente todo lo que es espiritual, porque tienen esa vibración, sus energías están basadas en esa vibración. Creen esto en la energía de los colores porque por eso existe la cromoterapia, ¿no? Hay gente que sana con los colores, pero bueno, esto no tiene nada que ver con este video. Pero para que sepan el poder que tiene un color, ¿ok? Si elegiste alguno de estos dos colores, o los dos, es probable que tus deseos estén en camino de manifestarse, ¿sí? Estás haciendo algo, eso sí, se va a manifestar especialmente si estás haciendo algo, estás realizando alguna práctica para traer dinero, por ejemplo. Si estás haciendo técnicas, rituales, métodos, haces todo el trabajo a diario y esos colores te gustan, te gustaron ahorita, en este momento, te llamaron la atención, pues entonces definitivamente vas a manifestar cosas muy importantes. Así que atención a esto, ¿ok? El morado y el blanco te alientan a mantener una actitud positiva y a confiar en que la abundancia está fluyendo hacia ti. Esto es parte primordial. Porque no basta con que te guste el color, no basta con que yo te diga qué significa el color. Tú tienes que creer que esto es así y tener la fe y la confianza y esa actitud positiva de que lo vas a lograr porque son colores que definitivamente determinaron tu posibilidad. Claro, vamos a ver otro color, el azul oscuro. Recuerda que mira todos los colores porque si te gustaron dos o tres, pues también tienes la oportunidad de definir entre estos tres. Tú después de que yo te lo diga, sacas tu conclusión. Inclusive al final te puedes volver, copiar cada una de las características de los colores, para tenerla contigo y entender muy bien este proceso. Azul oscuro. Este color está asociado con el desarrollo mental y la intuición. Y aquí hay un factor sumamente importante para lograr lo que se desea, para lograr la riqueza. Es la intuición. Si tú le preguntas al millonario por qué es rico, qué ha hecho, qué es la emoción básica que le ha hecho ser rico, te va a decir la intuición. O sea, cuando yo siento que algo va a valer la pena y que es un negocio, pues voy adelante sin miedo. Fracase o no fracase, voy adelante sin miedo. Si la intuición está bien entendida, no vas a fracasar. Inclusive en la intuición puedes decirte lo contrario, no lo hagas y probablemente te vas a ahorrar un dinero porque vas a ir por mal camino. Si te sentiste atraído por este azul oscuro, significa que tu mente está buscando formas creativas a traer dinero. Esto es importante. Si tienes ideas, tienes proyectos, tienes visiones de trabajo, tienes visiones de trasladarte a algún lugar porque crees que vas a tener mayores oportunidades de hacer dinero y el azul oscuro fue tu color, para allá tienes que hacer ir. Eso es lo que tienes que hacer. Es una manera creativa de entender que el dinero está cerca de ti, pero tienes que moverte para ello, ya que te guiará hacia oportunidades que quizás no hayas notado nunca antes. La vas a notar por primera vez en el momento que te concentres en esto. Este azul oscuro te invita a confiar en tu intuición y a seguir los caminos que te piden. Así que cree en esa inspiración. Eso que te viene, la intuición nace desde aquí, ¿no? No nace desde acá. Nace desde aquí. Eso que tú sientes de repente y te saca una sonrisa cuando piensas, es que si me fuera a trabajar esto o si hiciera esto que tengo planificado, que he pensado tantas veces este proyecto y te sale una sonrisa, esa intuición, tienes que hacerle caso. Te está diciendo, por ahí está tu camino en la riqueza, ¿vale? Ahora hablamos de otro azul. ¿Qué te parece el azul claro? Si elegiste el azul claro, estás desarrollando tu capacidad de comunicarte con el universo y recibir señales. Esto es importante. Esta es otra forma de funcionar en relación a la riqueza, al dinero, especialmente en el ámbito de los negocios. Este color está relacionado con el chakra de la garganta, que favorece la expresión clara y la escucha atenta. Significa que presta atención a lo que pasa a tu alrededor. Va a haber señales, va a haber información. Bien por algo escrito, bien por algo que te va a decir alguien, bien por una canción que va a sonar, bien por algo que te vas a encontrar. No sabemos. Va a haber una señal, algún animal que se te va a acercar. Y por aquí en esta comunidad, amigos y amigas prósperas, hay contenido relacionado con los animales y sus mensajes, que puedes buscar después de que termines de ver este video. En fin, hay muchas posibilidades. Si lo tuyo es el azul claro o fue uno de los colores que escogiste, pues entonces, atención. Hay una comunicación muy especial con el universo. Te estás comunicando de manera maravillosa. Hay una buena conexión. Pero, ¿en qué se va a basar el hecho de que tengas o no tengas dinero? En que atiendas los mensajes que te llegan por esa conexión. Pero aprendas a recibir y aprovechar esas oportunidades para acercarte cada vez más a esos objetivos que tienes como deseo en relación al dinero y la riqueza. ¿Vale? Te voy a dar riqueza rápida. ¿Y cómo te la doy? Pues teniendo libros gratis, miniscursos gratis, reunirte conmigo gratis, tener enseñanzas conmigo, cursos en vivo y en directo conmigo gratis, reunirte con un grupo de gente maravillosa que tenga tus mismas inquietudes, tus mismos deseos y que juntos podamos cambiar la vida de muchas personas, incluyéndote, pues eso ya existe. Ya no lo tienes que manifestar. Ya te lo estoy dando yo. ¿Y cómo se llama eso? Club de Amigos Próspero. ¿Y cómo te puedes unir gratis a él? Hay un enlace aquí abajo en la descripción. Clique en el enlace, únete y disfruta de todas las ventajas del Club de Amigos Próspero. Vamos con el verde y rosa. Estos dos colores tienen más o menos la misma interpretación. Estos colores representan la energía de algo que es muy importante para prosperidad y abundancia, que son dos emociones básicas. Una emoción básica, elemental y general, que es el amor, y una derivada, que es la compasión. El amor y la compasión se basan en el verde y el rojo y una persona puede llegar a ser abundante siendo una persona con mucha compasión, con mucho amor hacia el mundo, con mucho amor hacia los hermanos. Entre otras cosas, porque esto te permite relacionarte mucho mejor, tanto a nivel familiar y a nivel de persona. Y cuando tú te relacionas bien, vas a tener oportunidades. La gente se te va a acercar para ofrecerte caminos de abundancia y prosperidad. Y el dinero te puede llegar a través del amor y el apoyo de quienes te rodean. Puede haber... Si tú eres una persona que das amor y conoces mucha gente, y vas conociendo a gente y le vas dando amor, muchas de estas personas que probablemente tengan dinero te van a recompensar. ¿Y cómo te van a recompensar? Llevándote dinerito a tu casa. No, eso no va a pasar normalmente. Pero sí te van a guiar y te van a enseñar el camino y te van inclusive a dar la oportunidad para que tú los produzcas y tengas la riqueza. Y esto es muy importante. Por eso que si eres de verde y rosa, pues también tienes estas cualidades que te pueden llevar a la riqueza. El rosa te invita a cultivar estas relaciones y especialmente las amorosas. Las amorosas significa que tienes una pareja que vale la pena y que si aún no te entiendes con ella, estás teniendo problemas, tienes que ver cómo solucionas esto porque es la pareja ideal. Si escogiste el rosa ahorita, no sé si el rosa te gusta para vestirte, no, te acuerdas de que era el color que escogías en el momento que estabas viendo el video. Si escogiste el rosa, pues significa que esa pareja que tienes es tu pareja, es la que te va a ayudar trabajando juntos, apoyándose mutuamente para lograr la riqueza a ambos. Así que si no estás teniendo buena relación con esa pareja, empiezas a considerar esta posibilidad de mejorar esto. El amarillo. Este es un color asociado con el poder personal, la confianza en la manifestación. Si escogiste el amarillo, muy probablemente una persona que tienes mucha confianza en ti, crees mucho en ti, en tus posibilidades, en tu poder interior para traer dinero. Sabes que lo puedes hacer. Si no lo tienes en este momento es porque no estás usando las herramientas y las técnicas ideales para hacerlo. Pero tú sabes que puedes, tú sabes que tienes la posibilidad. Entonces, es importante que practiques visualizaciones creativas y mantengas una expectativa positiva. Visualiza mucho, reflexiona mucho, medita si es necesario. Porque tienes el poder interno, al escoger el amarillo, ya estás diciendo que no necesitas nada de lo anterior, sino que eres muy poderoso internamente para atraer a tu vida. Entonces, lo que tienes que conectarte, simplemente no estás trayendo en este momento si tu color fue el amarillo porque no te estás conectando. Esta conexión te va a ayudar a manifestar tus deseos económicos. Te va a invitar a sentirte con la capacidad de creer en ti y de tu capacidad para crear la abundancia que necesitas, que deseas, que quieres. Que necesitas no, que eso es carencia. Que quieres o que te pertenece, que es tuya. Eso sería lo ideal. Que tú sabes que por derecho divino te pertenece. Otro color importante, el naranja. Si elegiste el naranja, tu vibración está conectada con los deseos intensos, especialmente lo relacionado con la sensualidad y la pasión. ¿Qué significa esto? Mira, aunque tú no lo creas y este color está relacionado con el chakra sacro, la creatividad y la energía sexual tienen mucha potencia para lograr tener abundancia y prosperidad. Ya hay gente como Napoleón Gil que lo explicó en su debido momento, el gran maestro de la abundancia y la prosperidad y de la manifestación, de todo lo que tiene que ver la energía sexual en la capacidad de crear abundancia. Entonces, por eso es importante. Si el naranja es tu color, es un color poderoso para tener abundancia. Te invita a elevar tu vibración a través de la meditación. Busca meditar para que verdaderamente tu conexión sea poderosa. Vibres en esa alta frecuencia que necesitas para lograr, para obtener todo eso que quieres. Tienes un propósito superior. Si escogiste para este video del naranja, esto es muy importante. Tienes una manera equilibrada y consciente de ser y debes aprovechar todo eso para tu beneficio y para el beneficio de todo aquel que te rodea para obtener ese dinero, esa riqueza, esa abundancia que estás buscando en tu vida. Y por último, te voy a hablar del color que verdaderamente es muy peligroso si lo escogiste porque ese sí te va a alejar del dinero y la abundancia. Tenemos el rojo. Este color representa la energía de la supervivencia y la acción. Y ojo, aquí hay una palabra muy clave. Y si te sentiste atrevido por este rojo, es posible que estés enfocado en tu atención en problemas y preocupaciones relacionadas con el dinero. Ok, ojo, ojo. En este momento no estás realmente atrayendo, sino que te estás quizás repeliendo el dinero, ok. Esto es una vibración baja y puede dificultar la atracción de la abundancia. Así que, si vistes el rojo, ojo, cuidado, debes elevar tu vibración, debes agradecer, perdonar, liberar pensamientos negativos, meditar, hacer todo lo que te lleva a vibrar de manera alta para que el rojo sea desplazado como color que te llamó la atención. Así que, ya sabes, cuidado, 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 cuidado. Si escogiste el rojo es muy importante porque te estás saboteando todo. El rojo no es un color que te va a dar abundancia. El color rojo es un color que lo que significa es una energía de supervivencia. Ok, y acción, y acción, pero acción negativa, acción repelente del dinero, ¿vale? Entonces tienes que tener mucho cuidado con el rojo. Te voy a dar unas recomendaciones finales que son muy importantes para que uses estos colores también a tu favor, pero antes, si no eres parte de los más de 2 millones de miembros en las redes sociales que somos amigos, amigas prósperas, te puedes unir inmediatamente si estás en YouTube suscribiéndote, clickeando en la campanita, si estás en TikTok, en Facebook o Instagram, pues simplemente me sigues y ya eres parte de la comunidad y vas a aprender muchísimo para hacer cambios en tu vida como lo dicen muchas personas. Y recuerda lo que te dije del Club de Amigos Próspero, que es otra cosa que también puedes ir por allá y aprovecharte de todos los beneficios absolutamente gratis. Busca el enlace en la descripción. Ahora bien, recomendaciones. Utiliza ropa, vístete de tal manera que te ayude, con colores que te ayuden a atraer dinero como es el amarillo, el azul, el morado, el violeta, esos colores que resuenan con la energía de la abundancia y la prosperidad. Practica visualizaciones y afirmaciones positivas, visualiza con detalle cómo recibes dinero, repita afirmaciones que reforcen tu creencia en abundancia, manejate todo el tiempo en abundancia, nunca pienses en pobreza, aunque haya pobreza en tu vida, no pienses en ella. No es que no la aceptes, no es que te engañen, no, es que no tengas eso como un pensamiento continuo. Y eleva tu vibración, tienes que elevar tu vibración, tienes que hacer prácticas como la meditación. Ya lo dije en un video pasado, todos los grandes hombres de la humanidad meditaban por algo y llegaron a donde llegaron. Todos los que han logrado éxito, reconocimiento, poderes, capacidades curativas, etc., es porque meditaban. Entonces, ya tienes algo en tu mano, meditar y creer en ti mismo. Si tú crees en la capacidad de lograr prosperidad, abundancia en tu vida, la vas a lograr. Todas personas que han llegado a tener dinero porque creen que pueden hacerlo y lo han terminado logrando. Recuerda que el 98% de los ricos del mundo eran personas pobres. El color que te atrajo es una señal de tu estado energético actual y cómo esto puede estar afectando tu relación con el dinero. Así que utiliza los colores a tu favor, crea en ti mismo y trabaja en elevar tu vibración para atraer la abundancia que deseas. Recuerda que la prosperidad es un estado de conciencia que está en ti. Como amigo próspero, amiga próspero de esta comunidad comenta, la energía de los colores me atrae fortuna. Escríbes un comentario para que lo conectes una vez. La energía de los colores me atrae fortuna. Antes de parar este video para que anotes bien todos los colores y sepas exactamente cada una de las cosas y después no se te olvide y tengas que perder el tiempo buscando y que no consiguió el video. no retrocedes el video pero antes de hacerlo dale un dedito arriba a un me gusta a este video, compártelo por las redes sociales y por WhatsApp para que muchas personas sepan cómo pueden aprovecharse de la vibración de los colores. Paras el video, te lo retrocedes, ves de nuevo, tomas notas y regresas hasta acá porque este que está apareciendo acá este video te va a servir para aprender mucho más para tu desarrollo y creciente espiritual. Clique sobre él y ve a verlo inmediatamente. Amigo y amiga próspera, un abrazo de prosperidad.